Un combo, un combo, películas para el fin de semana, estrenos, clásicos, películas. Maya de Bowix está en todo pasa. Para ver películas, ya saben, espantacular. ¿La viste? Bueno. Llega Maya de Bowix. ¿Cómo estás, Maya? ¿Cómo están? Súper, súper, muy contentos. ¿Cómo venís de cara a la presentación del libro este miércoles que viene? Muy bien, muy, muy ansiosa. Ya, ya, Emil se me ha escrito para preguntarme qué sí, qué no. ¿Cuánto se puede revelar, cuánto no? Porque soy una presentadora responsablemente, afectiva responsablemente. Y si uno no sabe de qué estamos hablando, Maya presenta su nueva novela y Emil se la presenta. Tremendo. Eso es increíble. Un lujazo. Vamos a charlar, vamos a, por eso quería saber, tipo, qué sí, qué no. Vamos a comer, vamos a dormir. Parece, parece, Sandro, en el tema París ante ti, diciendo, vamos a caminar. Vamos a descansar, vamos a dormir, vamos a cenar. Tremendo. Bueno, va a estar bueno. Beberemos, haremos cosillas, así que, bueno, los esperamos. Beberemos champán, es Manuel Wirtz. Esto es en Soria. Somos muy Manuel Wirtz, así que nos representa. Hay sorpresas. Hay sorpresillas. Miércoles que viene, 19.30, en Soria, Gorriti. 5-1-5-1. Es muy fácil de memorizar, un hermoso lugar. Si llueve, no se suspende, hay que decirlo. Bien. Sí, sí, hay toldos, así que nos vemos sí o sí el miércoles. Y les quiero decir que hoy las recomendaciones, esto les va a gustar mucho, las voy a definir con canciones de Nino Bravo. Muy bueno, gran artista. Una artista, hay un motivo por el cual elegí a Nino Bravo, además de que es un gran artista y de que sus canciones merecen ser cantadas cada mañana. Y es que estoy apoyando la petición para cambiar la calle Mario Bravo a Nino Bravo. ¿Están al tanto de este movimiento? No lo puedo creer, no lo puedo creer. Sí, se está pidiendo, hay gente... Yo viví en Mario Bravo en una época. ¿Y qué sentís? Dos años. ¿Te duele que lo quieran cambiar a Nino Bravo o estás de acuerdo? No sé quién es Mario Bravo, o sea, me decía Fernando Bravo y también agarraba, ¿eh? Sí, pero ahora me lo imagino a Fernando Bravo como en Continental o en su casa y diciendo ¿Y yo? Perdí mi oportunidad. Hay motivos y en los afiches dice, petición para cambiar el nombre de la calle Mario Bravo a Nino Bravo. Mario está muerto, era abogado, aburrido, da miedo, fue periodista, malo, escribía poesía, cringe, fue senador. Ese es Mario. ¿Y Nino? ¿Y Nino? También está muerto. Nino, bueno, está vivo, sigue vivo, Juan, por favor. Con él, con su obra. Nino se murió a los 28 años, parecía el 60. ¿Lo vieron? Era otra época. Este señor, 28 años tenía Nino. Era otra época. Vive en nuestros corazones. Era cantante. Lindo pelo. Digo, ese es una razón, lindo pelo. Tenía pelo, tenía pelo. Eso es un montón. Tenía pelos un montón. Tuvo solo cuatro años de carrera, era libre como el sol cuando amanece, al irse te da un beso y una flor. A mí me convenció. Sí, al partir. Estoy pensando si no se puede hacer algo por la mitad. Igual está enganchado con Nino. A la altura es Mario Bravo y de ahí en adelante Nino Bravo. Claro, como Serrano y Borges. Claro. Es buena esa petición. Todos sí le pueden dar un pasajito. Está el pasajito de la Carco, va, el pasaje de la Carco, va ahí en Mario Bravo, casi Soler. Puede ir ahí el pasajito Nino Bravo, donde se dan la mano los dos bravos. No es joda el tema de las calles. Una vez hubo una disputa muy grande, esto es verdad, entre el pasaje Múnich y el pasaje China. El pasaje China está en Villurquiza y Múnich está en zona norte, voy a decir, Belgrano creo que es. Y los vecinos de ambas cuadras se pusieron de acuerdo porque querían intercambiarle los nombres, el gobierno de la ciudad, y se pusieron de acuerdo para pelear, para mantener su nombre. ¿Por qué? Porque decían, porque mi historia está ligada a mi calle y mi calle se llama China. Mi calle cambió de nombre. ¿Y por qué quería el gobierno cambiar? Porque había una lógica que era, cosas medio ridículas, que era que Múnich iba a quedar dentro de Parque Chas, pero en realidad está fuera de Parque Chas. Y viste que Parque Chas tiene Londres, tiene capitales como Ginebra. Entonces decían que correspondía más que China fuera para Belgrano y Múnich viniera para Parque Chas. Bueno, hay un punto ahí. Ahí, cuando se abre Córdoba, a dos cuadras o a una cuadra, se encuentran Estado de Israel y Palestina en una esquina. Sí, mi primera casa de soltera en esa esquina, Estado de Israel y Palestina. Mirá, mirá qué lindo. Mi papá me decía, ¿te paso a buscar por Franja de Gaza? Por eso siempre vivís en conflicto. Se decía mucho eso. Mirá. Por eso estás conflictuada todo el tiempo. Ay, me hubieses ahorrado toda la terapia de hoy. Pero tardaste un año y medio en contarnos esta revelación total. Qué momento, eh. Sí, y mi calle de la infancia le cambiaron el nombre, se llamaba Añasco y ahora se llama Nicolás Repeto. Próximamente Pablo Codé Vila, ¿no? Decime cuál, cuál es tú, no. Yo de chiquito, posta, estaba tan influenciado por el mundo telefe, que vivía cerca de la calle Carlos Calvo y pensé que era por Carlin. Pero todo niño igual creyó eso, yo creo, ¿eh? Ah, yo mucho tiempo era tan popular Carlos Calvo en esa época. Sí, amigos son los amigos. Bueno, Carlin, el novio Cris Moreno. Pero pará, Carlin no se llamaba Andrés. Cuando empezó a actuar le recomendaron ponerte el Andrés en el medio para que no te confundan con la calle. Pero eso era Carlos Andrés Calvo. Pero nunca pasó, porque nadie le dijo. Para mí es Carlos Andrés Calvo. Pero bueno, Carlin. Carlin, sí, sí, sí. George Carlin. Bueno, vamos a arrancar, Maia. Sí, primera recomendación, Tierras de Nadie. El título en inglés es Other Range y la pueden buscar en Amazon. Bien. Es una serie fantástica con mucho suspenso de ranchero pobre versus ranchero rico. Imagínense un Lost dirigida por Clint Eastwood. Bien, va. Ese es el panorama. Lo que parece una serie rural donde un ranchero que la pelea se enfrenta a otro superpoderoso da un volantazo cuando aparece un elemento sobrenatural. ¿Qué pasa ahí? Se ya y malanea esta serie. Porque el protagonista se va a topar con un pozo de un diámetro enorme que nadie acabó. Imagínense, aparece de repente un pozo gigante. ¿Es de M.I. Jamalán? ¿Por eso dijiste que se ya y malanea? No, pero pensé que quizás la producía o algo. No, en este caso no. De hecho la produce, ¿sabés quién? Brad Pitt. Mirá. Mirá. Que produce muchas cosas y esta es una de ellas. Este protagonista se encuentra con este pozo gigante, no entiende de dónde salió y ya veremos a dónde va porque parece ser una puerta. Tierras de nadie nos ofrece, peleas de bar, ya con eso compramos un montón, cuatriciclos persiguiendo caballos, visones, fantasma y hasta una bruja hippie. Esa es la propuesta, esa es la promesa. ¿Y por qué es irresistible? Porque la protagonista, Thanos. Josh Brolin. ¿Sí? ¿Lo tienen? Sí. Sí. El hombre que mató a Milk. El hombre que mató a Milk también. El hombre que mató a Milk. Totalmente. Y viene un poco a continuar esta tradición chonguística que ya empezó su padre, James Brolin, porque no pierde oportunidad de abrirse o incluso quitarse la camisa. ¿Saben que James Brolin, el papá de Josh, era la pareja de Barbra Streisand? Sí, claro. Barbra. Y que en un momento, ellos juntos dieron una entrevista, Barbra y James Brolin, y James dijo, yo cuando la veo dormir, no le puedo sacar la mirada, como todo el tiempo. ¡Ay, qué intenso! ¡Qué bien! Esa entrevista la estaba viendo una señora que se llama Diane Warren, y escribió una canción. Y esa canción, Aerosmith, la convirtió en el tema de Armageddon. ¡Muy bueno! I don't want to close my eyes. Increíble. A partir de la historia del papá de este muchacho. Mirá qué hermoso este viaje. Todo una historia al pedo para hablar de una gran serie. Y lo más increíble es que ahora Josh Brolin está igual a James Brolin. Claro, claro. O sea, decís, pero ¿es el padre o es el hijo? Y eso es muy increíble. Y además bancamos mucho. Como que cada vez es más estrella, Josh, y acá está desnudísimo. La pregunta es, ¿todo actor de Hollywood quiere tener en algún momento su rol dentro de un western? ¿Todos necesitan pasar por ese momento cowboy o... ¿Es medio como el clásico de San Martín? La respuesta es no. ¿Y Mafia sí? Claro. Me da la sensación de que si sos chabón decís, quiero que me ofrezcan un western. Y hay un momento como de madurez, ¿no? Donde te llega ese papel, te llega el caballo. Hoy viene una actriz que puede contestar en general. Porque para mí esto que decís vos del western puede ser también como hacer de mal o hacer de mala, ¿no? Claro, pero dentro de los géneros es como un check, como que necesitan tener ese check. Yo pensaba, si tiene el parámetro como acá de tipo, hago teatro, quiero hacer un clásico en el San Martín. Exacto, un check. Claro, quiero que el San Martín en el San Martín. Sí, sí. Igual en su época era pasar por el bailando también. O sea, ahora está en baja. ¿Cómo cambió todo? Pero en su época era pasar por ahí y de repente te iba un actor de renombre a decir, bueno, me quedaba pasar por acá como una deuda. Volvemos a Outer Range entonces. Sí. En todo esto, ¿dónde está Outer Range? Esto está en Amazon, son 12 episodios por semana, hoy se va a subir el tercero y el cuarto, estrenan los viernes y así hasta llegar al octavo. Cada episodio son 50 minutos y realmente me sorprendió mucho, no esperaba nada y me encontré con una gran serie que hace tiempo, digo, una serie con elementos sobrenatural no me atraía de esta manera. Hay que ver cómo van a explicar después este pozo, eso me da un poco de miedo, pero por ahora viene muy bien. Pero quiero agregar, sumar una recomendación falopa para equilibrar un poco estos climas misteriosos. Yo te quiero agradecer porque vi es pastel y porque... ¿Te gustó? Me encantó vi es pastel. Vi es pastel. Vi es pastel y vi también, creo que no la habías recomendado, pero no importa, la de los niños que hacen su mandado. Mi primer mandado. Sí, la venían ya hablando, entonces sube, pero yo venía trayendo... Pero es pastel, es espectacular y ya vi el adelanto de un capítulo que hay máquinas de coser y me volví loco. Muy buen programa. Va redoblando la puesta y decís, ¿hasta dónde van a llegar estas tortas? Y me parece muy bueno y de hecho quiero decir que me han escrito oyentes que es pastel, a través de la recomendación que hicimos en Todo Pasa, ha unidos a padres con hijos. ¡Muy bueno! Sí, sí, plan para ver juntos y digamos, se los mostró y niños con sus padres viendo, niños de 7 años, 6 años y eso me parece muy lindo. ¿Se pregunta con el mismo tono que de Last Dance? ¿Es pastel de Last Dance? Para mí así se pregunta, sí, sí, claramente, claramente. Bueno, y vamos a la... esta es una recomendación falopa porque quiero que vean el nuevo reality de Netflix que me tiene a no nadada y se llama El ultimátum decir sí o decir adiós. ¿Por qué se los traigo? Es un reality que les va a interesar mucho porque grita a los cuatro vientos, abran las parejas, abran las parejas. ¿Y Nino Bravo? ¿Nos olvidamos de Nino Bravo? No, bueno, le iba a decir al final, pero si querés cortamos y lo metemos. Es al final del bloque, pero como vos lo sientas, Clemen. No, 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 como vos. Maida, es tu semana, es tu semana, Maida. Decir sí o decir adiós. Decir sí o decir adiós. ¿En qué consiste? Son parejas que uno se quiere casar y el otro no. Uno dice, casémonos y el otro le dice, no sé, no estoy segura, esperemos un poco. El que quiere se harta y le da un ultimátum. El afiche es terrible. Es medio para... Es muy tentador el afiche, ya ves, ¿no? Como es el intercambio. Pero, ¿en qué consiste el ultimátum? Es entrar a este reality donde hay otras parejas en la misma situación y cada integrante debe elegir a otro integrante de otra pareja para hacer una especie de experimento cual fiesta Swinger en Mariloche, cual fiesta de la llave, y hacer un simulacro de matrimonio por tres semanas. No, es el juego de la cacerola. Bueno. ¿Cómo es el juego de la cacerola? El proyecto es así. ¿Cuál es el juego de la cacerola? Ah, yo lo tiré como que... No, no es el juego de la cacerola. Ah, bueno, ¿sabés? El juego de la llave. Ese es lo que acaba de, el juego de la llave, el del copón. El juego de la llave es en una cacerola grande o en un copón, bowl, se juntaban las llaves, entonces... De los autos, de los autos. Bueno, nos juntamos a comer varios matrimonios. Cuando llegamos, ponemos las llaves de nuestros autos ahí. Sí. Después... Y cuando salís, el que agarra, agarra y se va. No tiene mucha lógica ese güey. No tiene mucha lógica, porque ponemos la llave del auto. Yo agarro la llave del auto y... No, porque uno de la pareja está en el auto. Una de la pareja está en el auto. No estoy entendiendo. ¿Se entiende? Ah. La idea es swingerear, pero con un juego, con un momento lúdico antes. Ah, eso es... Que te toca, te toca. Es un juego medio el corchito, medio repeto, pero... Es sin elegir, digamos. Claro. Saco una llave y digo, ¿es que qué auto es? El Peugeot es. Voy, me subo y está Carlos. Claro, es como si prepararas muchas puertas. Bueno, es un poco así, pero acá lo elegís. Acá vos decidís, ¿sí? Tu swinger, tu decisión. Y vos decidís. Tenés citas al principio, decidís. Y a partir de ahí vas tres semanas con un desconocido. Y cuando terminan esas tres semanas, tenés tres semanas con quien entraste. Y en ese tiempo tenés que decidir si la persona con la que entraste al reality realmente era tu media naranja o has conocido un nuevo amor. Y te quiero preguntar, o sea, tienen que ser parejas que no conviven. Porque si no, ¿qué cambia? Bueno, estás convi... Bueno, cambia porque estuviste tres semanas con otra persona, Clemen. Cambió todo, ¿entendés? Es raro volver de eso. No tuvimos ese reality. Está bien que no era directamente de las parejas. Había galanes y mujeres muy hermosas. Pero el programa que hizo Juan Castro en Canal 9 era un poco la misma premisa. Sí, es verdad. Era, te iba, te iba. Bueno, pero acá yo lo había visto ese... ¿Cómo se llamaba? No me puedo acordar el nombre. Por eso estoy así... El programa ese. Estás googleando. Me acuerdo que estaba Rubén. Había Rubén que le cantaba a una chica. Acá lo interesante es que hay mucho desplante, hay mucho reclamo, mucha cara de culo, mucho coqueteo furtivo y es muy adictivo. Es muy adictivo porque decís, ¿hasta dónde van a llegar los reclamos? Y además, va cambiando. Se llamaba Confianza Ciel. Confianza Ciel. Y yo decía, ya nada va a ser igual. Cantaba la de los rancheros, claro. Sí. Era Me cansé de amarte la canción. Si podrás entender lo que me pasa a mí. Y lloraba y se emborrachaba. Y bueno, también... ¿Cómo era la de...? Ella se fue con otro pibe. Era gente muy atractiva. La de Ana Donis. Bueno, está bueno. Es muy buena la premisa. Es muy falopa, hay que aclararlo, digamos, ¿no? No, ese es pastel. Pero lo empezás a ver y necesitás saber qué pareja queda, se casa y cuál no. Es pastel tampoco es el padrino. Bueno, al lado. Al lado. Si podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Esta noche. Rubén. Y lo recita. Tenía un look muy de la época, rulos largos. Era muy Fer de Maná. Y además te hace, digo, algo muy bueno de este reality, te hace valorar mucho a tu pareja. Decís, qué sana que es mi pareja. Claro. Y te pasa un poco eso. Yo se iban ahí. Abrazate que afuera es Iberia. Y además está el tema de uno quiere tener hijos, el otro no. Y empieza a psicopatearlo. Me parece un gran reality. La hija debería volver y después de eso casarse. No, no, no. ¿Cómo se puede avanzar después? No, tremendo. Pero bueno, yo la recomiendo, la buscan en Netflix y vale la pena. Si se anota ahí, tiene ganas de pudrirla. Siempre. Sí, de venganza, de vengarse, diría directamente. Soy muy fan de tu adicción a estas porquerías. Porque cuando yo veo una película, porque me escribe Maya y siempre me dice, te recomiendo esta película. Y me recomienda una del 73, que no la conoce nadie y te tira como data re grosa. Y de repente, me disco de esto, me parece espectacular los dos perfiles. Hay que ser completa, hay que ser diversa y de esta mañana también uno lo es. Muy bueno. Así que, y bueno, y Nino Bravo quiere definir tierras de nadie y lo va a hacer con esta canción. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré, lejos de aquí. No puede ser este pegado. No, no, es emocionante. Con tus recuerdos partiré, lejos de aquí. Las orquestaciones, no hay, no, no. Del día viviré, pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán. Muchachas, garantidos. Esto tiene que tener tu próxima película. Esto es increíble. Que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Yo tengo una teoría y me gustaría depositarla acá. Para mí hay una trifecta de canciones que son como las trillizas de oro, el mismo estilo, pero dos son de Nino Bravo y la tercera es un Nino Bravo honorario. Una es Un beso y una flor, la otra es Libre, de Nino Bravo. Y la otra es... América. Te quiero, te quiero. No, un velero llamado Libertad de Perales. Sí. Para mí es re Nino Bravo. Muy Nino Bravo. Para mí es el tema más Nino Bravo que hizo alguien. Es el tema más Nino Bravo que hizo alguien que no es Nino Bravo. Para mí. Sí. Es que todos llevan un Nino Bravo adentro, también pasa un poco eso. Sí, claro, claro. Menos el auto del que iba que salió volando. Bueno, fue en los 70, loco. No todos. Sí. Este tema es muy lindo, pero Ale se despidió de los escenarios acá en Argentina la semana pasada. Le mandamos un abrazo a su familia. Espero que haya podido averiguar cómo es él.